Bueno, te quiero hablar de Brillante porque es como si hiciéramos magia las amas de casa con Brillante porque deja a nuestros blancos más blancos. Es un producto muy pero muy bueno, de excelente calidad. Y con Brillante tenemos la oportunidad de, aparte del riquísimo aroma, mantener nuestras ropas limpias. Grandes y chicos presenciaron los espectaculares trucos del ilusionista internacional Daniel Ketchet-Yan quien dejó impresionado a todo el público con sus fascinantes ilusiones. Atención que el show Blanco Mágico llega a Concepción el viernes 2 de mayo en el Teatro Municipal y a Pedro Juan Caballero el sábado 3 en la Asociación Japonesa de la Mambay. Canje a tus entradas para el show en Concepción este miércoles y jueves en Supertienda Yacy y para el show en Pedro Juan Caballero este viernes y sábado en el Stock. Con el nuevo Brillante, la magia está en tus manos. Bueno, y el próximo jueves vamos a hacer nuestro juego de Brillante que habíamos anunciado. Así que aguarden y así va a dar más gusto, más expectativa. Entonces creamos con Brillante el juego que da para el próximo jueves. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.